En este video, compartiremos contigo 10 tips prácticos y efectivos para crear un huerto más saludable y ecológico. Hoy en día, muchas personas están interesadas en crear huertos más saludables y sostenibles para su familia y el medio ambiente. Desde la elección de plantas adecuadas hasta la implementación de prácticas sustentables, cubriremos lo más importante que necesitas saber para tener un jardín verde y próspero. Así que siéntete libre de tomar notas y poner en práctica estos consejos en tu propio huerto. Bienvenidos a nuestro video sobre los 10 tips para un huerto sano y ecológico. Comencemos. Tip número 1. Usa suelo saludable. Mantener un buen equilibrio de nutrientes en el suelo es crucial para tener un huerto más saludable y ecológico. Esto se puede lograr a través de la adición de abono orgánico y compost para mejorar la calidad del suelo y proporcionar a tus plantas los nutrientes necesarios para crecer fuertes y sanos. Tip número 2. Elige plantas adecuadas. Es importante elegir plantas que sean adecuadas para tu clima y suelo para asegurar un crecimiento saludable. También es recomendable elegir plantas nativas o locales, ya que éstas son más resistentes a enfermedades y plagas y requieren menos agua y atención. Tip número 3. Aprovecha la luz solar adecuada. Las plantas necesitan luz solar para crecer y producir cultivos, por lo que es importante asegurarse de que estén recibiendo la cantidad adecuada de luz solar. Debes encontrar la mejor ubicación de tus plantas, de manera que reciban la mayor cantidad de luz posible, pero teniendo en cuenta que debes protegerlas con sombra en los momentos más calurosos del día. Esto ayudará a garantizar su crecimiento y una producción abundante. Tip número 4. Riega de forma adecuada. El riego adecuado es esencial para el crecimiento saludable de las plantas. Debes asegurarte de no regar en exceso o demasiado poco, ya que esto puede afectar la absorción de nutrientes y la producción de hojas y frutos. Debes aprender de los requerimientos de cada tipo de planta para regar de acuerdo a sus necesidades y a la época del año. Se recomienda que sea de manera profunda y con menos frecuencia, en lugar de regar en superficie y con más frecuencia. Esto ayudará a garantizar un suministro constante de agua a tus plantas y a mejorar la calidad del suelo. Tip número 5. Protege el suelo con cobertura vegetal o mulch. El mulch es una técnica utilizada en jardinería y agricultura para cubrir el suelo con materiales orgánicos, como hojas, ramas, paja, hierba cortada, cortezas o incluso piedras. Esta capa de material ayuda a proteger el suelo de la erosión, la evaporación del agua y las fluctuaciones de temperatura, lo que crea un ambiente ideal para el crecimiento de las plantas. Tip número 6. Practica la rotación de cultivos. La rotación de cultivos es una práctica importante que consiste en cambiar los tipos de plantas que se cultivan en una misma área de un año al otro. Esto evita el agotamiento de ciertos nutrientes, ayuda a prevenir la acumulación de enfermedades o plagas y a mantener un equilibrio saludable en el huerto. Además, la rotación de cultivos ayuda a mejorar la calidad del sustrato y aumentar la producción de cultivos. Tip número 7. Controla las malas hierbas. Las malas hierbas pueden competir con tus plantas por nutrientes y agua, lo que puede afectar su crecimiento y salud. Controlarlas de forma regular es importante para mantener un huerto más saludable y ecológico. Puedes hacerlo manualmente o con la ayuda de productos orgánicos y naturales, como el vinagre o el agua caliente que no contaminan el suelo. Tip número 8. Composta. El compostaje es una práctica ecológica que consiste en transformar los residuos orgánicos en un abono natural y rico en nutrientes para tus plantas. El compostaje no solo ayuda a reducir los residuos orgánicos y a proteger el medio ambiente, sino que también mejora la calidad del suelo y aumenta la producción de cultivos. Puedes hacer compost con restos de comida, hojas secas y otros residuos orgánicos de tu huerto y jardín. Si has encontrado estos consejos útiles e inspiradores para crear un huerto más saludable, no te pierdas estos dos últimos consejos fundamentales para tu huerto, y no olvides suscribirte al canal para continuar viendo videos de huertos ecológicos. Tip número 9. Utiliza prácticas de agricultura sostenible. La agricultura sostenible es un enfoque que busca maximizar la producción de cultivos, mientras se minimizan los impactos negativos en el medio ambiente. Algunas prácticas de agricultura sostenible incluyen el uso de técnicas de conservación de suelos, la integración de la biodiversidad en el huerto y el uso de técnicas de agricultura sin plaguicidas. Implementar prácticas de agricultura sostenible es una forma efectiva de mantener un huerto más saludable y ecológico. Y si llegaste hasta aquí, este es el consejo más importante. Tip número 10. Aprende y experimenta. Aprender y experimentar son claves para tener un huerto más saludable y ecológico. Debes estar dispuesto a observar y descubrir las mejores prácticas para el cuidado de tu huerto, así como experimentar con diferentes técnicas y estrategias. Por ejemplo, puedes probar diferentes tipos de abono, rotación de cultivos y métodos de control de plagas para ver que funciona mejor. Mantente abierto a nuevas ideas y consejos y aprende de tus errores para lograr un huerto saludable y sostenible. Estos son consejos importantes que deberás tener en cuenta a la hora de crear con éxito un huerto ecológico próspero. Y si estos tips te han gustado, en nuestros próximos videos nos dedicaremos en detalle a cada uno de ellos, para que puedas ampliar tu conocimiento y así aplicarlos fácilmente en tu huerto. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para obtener más consejos y trucos de una vida saludable. Nos vemos en el próximo video.